Hola chicos, hoy estaremos hablando de Gridstone Bio Cantidad de empleados de Gridstone 201 Código de Gridstone GRTS Precio de inversión de GRTS es hora de 3.56 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Gridstone Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información